Trancones e infiernos de Claudia López parte 2 Estamos ya hoy otra vez martes 25 de enero del 2022 Estamos aquí a la altura de la calle 100 con autopista Listo, aquí no hay desvío hacia el occidente por la 100 Puesto que están en obras porque por toda la 100 Por toda la 68 y subiendo por la 100 Recordemos que la 68 se convierte en 100 Va a pasar la cuarta, quinta línea de Transmilenio Entonces mire, y no es paja que ahora voy por este lado Y el trancón se maximiza Ya no voy por la del medio, sino voy por la paralela Y mire, mire bien para el frente y verá que el trancón va más o menos porada como hasta héroes Me atrevo a decir eso Voy aquí relajado, manejando la tranquilidad Reposado Ya estoy aquí pasando por debajo del puente vehicular De la calle 100 con autopista Sigue así Seguimos hablando de la medida ineficiente de Claudia López Independiente Así pongan a salir Una cuarta parte de los carros de Bogotá No va a ser suficiente No va a ser suficiente porque carros hay muchos Muchos No sé cuánto es el parque automotor Pero hay muchos Motos hay muchas Bicitaxis hay muchos Ciclas hay muchas Patinetas eléctricas hay muchas En fin Bogotá no creció Hacia las afueras Porque bueno, decir que Bogotá creció hacia Hacia Chía Bueno, sí, hacia Busmen No, hacia Busmen, sino hacia Bosa Y Soacha Tal vez sí Hermanos, vamos a subir porque Esto no va para ningún lado Listo Entonces Bogotá creció Fue para adentro Entonces Mala planificación Me gustaría compartir y editar mejor este video Para mostrarles Que Bogotá En los años 60 Era una berraquera de andar No habían carros O sea, no había nada de nada Y recordemos que el pico y placa Creo que es la medida Está desde el año 2007, 2008 El pico y placa como se conocía antes De 6 de la mañana A 8 y media De la mañana Perdón, de 6 a 8 y media De la mañana Y de 3 de la tarde A 7 y media de la noche Pero pues mire esto Mire esto Es más, ahorita Me toca Botarme hacia la del centro Mire Ahí se van a poner a pelear Listo, ya vamos aquí a la altura De los puentes de la calle 92 Con autopista Y mire Hacia la 30 Imposible Hacia el centro de la ciudad O sea Ya cogiendo ya casi la Caracas Imposible Mire veras No es paja No son mentiras Hay mucho carro Mucho pero mucho carro Es más Hoy solo deberíamos ver placas pares Pero como les digo Ya hay gente Que ha pagado El pico y placa Y pues Se convirtió esto En un caldo de bollos Ok Mire veras Trancón hacia la 30 Y trancón hacia allí Entonces pues nada Que se puede hacer Renegar pasito Y hacerle Porque pues esa es la vida Como les digo Hoy voy para una Para una cita En la oficina de instrumentos públicos Vamos dándole Vamos a empezar a subir el puente El puente aquí de la 92 El que nos cruza Por encima de la carrera 30 O la misma carrera novena Y aquí más o menos Se descongestiona Y si se puede ver El puente de la 92 El grande El que va hacia el norte A esta hora Como son pocas las personas Que van hacia el norte Pues está desocupado Mire como está la 30 Vea 30 Hacia El sur Listo Para que vea Sé que esto no se va a viralizar Ni nada Pero para que vea La 30 hacia el norte O la novena Si está suave Está suave Y ahí vamos Vamos a coger la del medio Para poder irnos Como quien va hacia el barrio Polo Club Mira esta es la oreja Para coger la 30 Siempre aquí la del medio Que es la que Uno coge para Subir por la calle 85 82 Siempre está vacía Pero esta Llenita llenita Y ahí vamos Estamos acá Reportando lo que pasa Para el canal Fotobike El primer video Este que hice